Los invito a que me acompañen este 7 de abril a inaugurar esa obra tan importante, ese mirador turístico en el Cerro de Nazareno, 4 de la tarde. Vamos allí a estar todos vinculados a entregar esta obra a la ciudad de Cúcuta, que a partir de este momento del 7 de abril a las 4 de la tarde quedará abierto para que todos los cucuteños la disfruten. Desde las 9 de la mañana, que tendrá un horario, hasta las 10 de la noche. El día lunes quedará cerrada para hacerle mantenimiento, pero que traigamos a nuestra gente, a nuestros amigos. Los invitemos a conocer este gran mirador turístico, Cerro de Nazareno, que tiene dos acciones, la parte turística y la parte religiosa. Por eso estoy convencido que en la ciudad sí se puede progresar si todos apoyamos a la administración municipal.